Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android y hoy estaremos hablando acerca de como recuperar tus fotografías borradas por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video o en CEMO Puede ser que tengas fotografías en las cuales hayas tomado hace mucho tiempo y en este caso sin darte cuenta se han eliminado, se han borrado y pues quieres saber como puedes recuperarla déjame decirte que en si esto no es algo tan sencillo como uno puede verlo o puede pensar ya que borrar en si no es algo en lo cual tenga digamos esa definición completa pero en este caso vamos a enseñarte más acerca de esto, si la puedes recuperar o no por eso quédate con nosotros entonces una vez acá queremos saber como podemos nosotros recuperar nuestras fotografías borradas entonces para esto te voy a dar la explicación desde dos aplicaciones diferentes una desde la aplicación que viene por predeterminado en tu dispositivo que en este caso es Galería y otra en la cual sería Googlebot ahora que pasa, vamos a irnos primeramente a la Galería y una vez acá en la Galería queremos saber como podemos nosotros recuperar nuestra foto si la tenemos borrada pues cuando uno elimina una foto vamos a irnos a la parte de elementos eliminados recientemente y aquí nos va a aparecer lo que serían nuestras fotos eliminadas de nuestro teléfono y aquí se van a resguardar ¿Qué pasa? acá en este resguardo tiene o en este caso en esta papelera tiene dos condiciones si las fotos no tienen copia de seguridad se van a eliminar después de 30 días si las fotos tienen copia de seguridad se van a eliminar después de 60 días entonces recuperarla es hacerlo desde acá mismo seleccionamos la fotografía, la recuperamos y así la podemos recuperar de la manera más fácil posible pero ahora ¿qué pasa si lo queremos hacer desde Google Fotos? pues en este caso nos dirigimos a Google Fotos y acá lo que vamos a hacer es irnos a lo que sería el apartado de creo que es buscar o en este caso la papelera vamos a ir a colecciones no, necesitará la papelera en este caso sería irnos acá a nuestra opción de nuestra foto de perfil aquí almacenamiento de la cuenta y aquí veremos lo que sería nuestra papelera si es por parte de fotos y videos pues vamos a verlo todo bueno, no sale la papelera entonces cuando uno elimina en sí algo en lo que sería nuestro dispositivo acá debería aparecernos entonces para nosotros recuperarlo lo recuperamos de la papelera en mi caso como puedes ver en la parte de Google Fotos no tengo nada borrado y pues le das en la papelera y vas a poder recuperarlos y esta papelera también tiene la opción al igual que la galería tienes 30 días si no tienes copia de seguridad en la foto o tienes 60 días si tienes una copia de seguridad en la foto entonces así podemos recuperar nuestras fotos borradas pero no eliminadas completamente si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!